Seguimos adelante, seguimos en directo y además con el refuerzo de Jordi Jiménez que ocupa la banda que antes ha dejado Samuel Borja. Jordi, muy buenas. Muy buenas, la banda izquierda. La banda izquierda. ¿Qué tendré, de frente a Curro? Claro, fíjate lo que ha dicho, dice, a mí Vicente me hizo mejor porque marcarlo en los entrenamientos sería tremendo, ¿no, Curro? Sí, tanto en principio con Kili y con él, y luego con él pues yo creo que le pillé en el mejor momento y era complicado. ¿De los que tuviste en frente, quién fue el más difícil? Bueno, Fran del Depor, porque era un jugador que aparecía, desaparecía, que son complicados de poder marcar, sabio también del Madrid complicado, de Nilsson, son jugadores que te crean muchísimos problemas, son jugadores de muchísima calidad, ¿no? Pero el mejor lo tenía cada día entrenando. Sí. Sabio que jugué en el Levante también. Sí, la última época, ¿no? La última época. Sí, sí, fue la época donde el equipo descende con De Bias y donde hay deudas, que de hecho en Navidades se va. Bueno, pues vamos a continuar hablando de muchas cosas, volveremos a hablar de esa eliminatoria que afortunadamente está encarrilada para el Mestalla, pero no definitivamente resuelta. Por cierto, queremos empezar esta segunda parte haciendole un homenaje a un gran deportista valenciano que ha anunciado su retirada. Quique Bonet, jugador internacional de fútbol sala, capitán de la selección española, con un currículum impresionante y que se nos va. Estuvo en el Bijusa, luego se fue a Murcia, al Pozo. Estuvo un tiempo muy corto, demasiado corto en Bijusa, un par de temporadas. Además, tuvo una salida un poco difícil, porque en el club no se le quería dejar salir. Se tenía, claro que tenía en sus manos el club un gran futbolista, pero él por cuestiones familiares también. Su novia por entonces y su mujer ahora es de Murcia. De hecho, él le ha echado raíces en Murcia. Hoy había convocado una rueda de prensa. En Murcia se especulaba. Fíjate que golazos estamos sacando ese golpeo clásico de interior o de impende interior que tenía Quique. Un futbolista que además es un poco también reflejo de ese Valencia de Benítez. Era un jugador muy consciente de sus virtudes y también de sus carencias. No ha sido el típico jugador de fútbol sala, estilista, fino, pero era un cierre con una capacidad de llegada. Fíjate qué golpeo, cómo asegura siempre. El gol que ha marcado antes era la cancha de Benícarlo, esa cancha tan pequeñita. Pues sí, dos temporadas en Bijusa, pero después ya toda su trayectoria en el Pozo, con títulos a nivel europeo, con la selección mundiales, Eurocopas. Y bueno, sin duda, el jugador de fútbol sala valenciano más laudeado con diferencia y sin duda también el mejor hasta ahora de la historia. Con diferencia. Que hoy decía adiós, como te comentaba, se especulaba en las últimas horas el porqué de esta rueda de prensa, si va a anunciar su adiós definitivo, si va a prolongar una temporada más su estancia en el Pozo. Definitivamente hoy ha anunciado que dice adiós, pero todavía va a disputar algún que otro partido. Está en semifinales con el Pozo de la Liga, de la fase final de la Liga, se enfrentan al Barça y el reto bonito de eliminar al todopoderoso Barça, aunque va a ser difícil. Bueno, pues no sé si has jugado fútbol sala, Curros y... Empecé, empecé en fútbol sala en el corazón, sí. De hecho tengo, bueno, amigos, tengo un jugador que hay en el marfil de Santa Coloma que es hermano de un jugador que juega conmigo, que es... Nande8 en Twitter, que es el pequeñito de Juanjo Salgado y que bueno, que lo conocemos de pequeñitos y soy amigo de él, bueno, más amigo del hermano, pero ha sido el máximo jugador creo que este año de la Liga. Se lo envió el Tango de Aquiles hace poquito. Tú llegas al Valencia desde el Gramanet, ¿no? Desde el Gramanet, sí. La Gramanet. Y llegas al Mestalla, ¿a quién te encuentras de entrenador? Pues en un principio está Balaguer, pero en ese momento se marcha y empieza con nosotros Higinio. Pepe Balaguer primero y Higinio después, ¿no? Luego Pepe Galvez, bueno, Manolo Galvez y luego la siguiente temporada a Rielo. ¿Y luego te ceden al Tenerife? No, al Riel de Huelva. Al Recreativo de Huelva. Al Huelva y de ahí al Tenerife. Y ahí es donde encuentras a Rafa Benítez, ¿no? ¿Y cuando ves a Benítez la primera vez, te impacta o te llama la atención o no? Bueno, a mí ya era importante, el impacto era ir a un club como el Tenerife, ¿no? Había sido una temporada complicada en el Recreativo de Huelva. Hilari, bueno, es un entrenador que no conocía, pero él sí que no se había visto porque veía, es un enfermo de fútbol, ve muchísimo fútbol y te conocía a la perfección, ¿no? Por cierto, se ha conocido hoy que Claudio Ranieri no va a continuar en el Mónaco. ¿Sí? Así que... Pero cobrará también, como en todos los otros sitios, porque es un especialista en que le despidan y... Se va al Udinese. Fíjate, vuelve a Italia. A Italia, sí, vuelve a Italia. ¿Con Ranieri, qué tal? Bien, bien. Coincidí en dos épocas diferentes. Una cuando vine aquí al Mestalla. Y luego otra en la cual venía ya, pues, venía del Chelsea. Muy buena relación. Lo que pasa es que fue un año complicado también, donde no tuvimos la suerte, ¿no? Bueno, perdón, rectifico, no se va al Udinese. Es una noticia doble, pero no... O sea, no siguen al Mónaco las cosas. Simplemente no siguen al Mónaco. Bueno, vamos a hablar un poquito del proceso de venta. No te preocupes, que ahí no te voy a preguntar nada, porque entiendo perfectamente tu situación. Bueno, lo más destacado. Son las declaraciones que vamos a escuchar ahora, declaraciones que ha efectuado Alfonso Rus, que, como saben, en su día estuvo vinculado a la oferta rusa. Luego, la oferta rusa y Alfonso Rus siguieron caminos diferentes. Pero hoy, públicamente, se ha pronunciado respecto a la situación creada en cuanto a que Bankia, un banco que, recordemos, es una entidad intervenida, está negociando, se supone, se supone, porque eso ya es entrar en la especulación y hay que ir con pies de plomo, una quita respecto a lo que tiene que pagarle Peterlin como propietario del Valencia de la deuda que el club mantiene con esta entidad bancaria. Vamos a escuchar esas declaraciones. Como rato sabía, yo ya estaba descartado. Entonces, yo no tengo... Yo la valoración muy personal es como un banco público, como un banco que es público, puede hacerle una quita de 100 millones de euros a un multimillonario, que resulta que, mientras la banca, mientras diceban públic, está desahuciando a la gente y, al mismo momento, los preferentes, en algunos casos, no aplica ningún acuerdo en la gente que está patiente. A partir de ahí, cada uno que falla la valoración que voy a buscar. Esta es la reflexión que hace Alfonso Ruz, que ha sido contestada en algunas redes sociales, sobre todo por las personas que son más próximas o que están entusiasmadas con la llegada de Lim y, sobre todo, con la presencia de Amadeus Salvo en la presidencia. Lo que ha dicho Alfonso Ruz no es nada extraordinario. Es más, lo hemos dicho muchos antes. Es decir, vamos a ver, porque entendemos que cualquier persona de las que estamos aquí, Curro Torres incluido, a pesar de que haya sido futbolista internacional y mundialista, si tenemos un problema con el banco, el banco no nos va a hacer ninguna quita. Es decir, nos va a obligar a pagar. Y si no pagas, pues ejecuta. Y esta es la realidad que, desgraciadamente, con la crisis social que se vive en este país, ha propiciado situaciones muy tristes, muy amargas y muy dolorosas. Yo no sé cómo va a acabar esa negociación, que, de hecho, va más o menos a empezar ahora. Desde luego, el banco, la capacidad de autonomía para decidir si se puede quitar dinero o no es mínima, porque, repito, es un organismo intervenido y supervisado, precisamente porque es un organismo que ya no es privado. Entonces, la capacidad de decisión me parece que es justa. Lo único que creo que puede negociar el banco con LIM son comodidad en el pago. Pero proceder a una quita se me antoja, sinceramente, difícil. Es una opinión muy personal. De hecho, lo que siempre se insistía en este proceso de venta es que la gran diferencia o la apuesta por lo que apostaba Bankia por Cerberus es porque le saldaba toda la deuda completamente. Se supone. Pero también, siendo lógicos y entendiendo este tipo de situaciones, habitualmente las empresas que se hacen cargo de deudas que hay con bancos, el banco es consciente de que debe asumir una quita. Otra cosa es, si la quita que estamos hablando es como se ha dado a entender, que Peter Lim tiene solo unos 110 millones para cubrir la deuda con el banco, ahí hay mucha diferencia. Yo creo que acabarán aproximándose las posturas. A lo mejor hay una quita, pero pequeñita. Yo, más que quita, repito, yo creo que están condenados a entenderse. Llegados a este punto, con todo lo que hemos vivido y hemos dejado atrás, lo que creo es que Bankia y Lim se tienen que poner de acuerdo, sobre todo más que en la quita, en los plazos. Exacto, a lo mejor no es tanto pagar toda hora y una quita, sino alargar estos plazos ya con una figura de alguien solvente y que sabe que lo puede, aunque sea a largo plazo, cubrir ese préstamo. Porque hay algo que es de cajón. Imaginémonos que ahora, por ejemplo, es un supuesto, una suposición. Bankia le dice a Lim, no te preocupes, de lo que debes te quito 80 millones de euros. 80 millones de euros es mucho dinero. O 50 o 30, yo soy deudor de Bankia o empresa que ahora mismo estoy sufriendo lo indecible para mantenerla y para estar a flote, y me voy a Bankia y digo, oiga, si ustedes han hecho eso, a mí lo mismo. Y este es el problema, el problema no, esta es la realidad. Esta es la realidad. Y por otro lado, la otra noticia importante del proceso de venta, que sí, que no nos lo quitamos de encima, pero que tenemos que abordarlo y lo vamos a contar todos los días que haga falta. Es que la oferta rusa ha presentado una reclamación, porque consideran ellos que han sido los que han empujado más por la compra de la propiedad y se han dirigido a un organismo que se llama protectorado de fundaciones. Para que lo entiendan, es una especie de organismo que se dedica a supervisar, a controlar y a, en definitiva, saber si las fundaciones, que son unas entidades privadas, dedicadas a fines benéficos, solidarios, siguen por el camino adecuado y no se desvían. Y entre esas obligaciones está la de aceptar siempre que las fundaciones, en este caso, se hayan decantado por la mejor oferta. En este caso, la Fundación Valencia Club de Fútbol haya elegido la mejor oferta y han presentado un recurso que vamos a ver qué es lo que trae de sí. Vamos a estar atentos, porque tendría gracia que después de todo esto y de la decisión de la Fundación, ahora tendríamos que volver atrás. Pero bueno, estaremos atentos. A ti este tema te marea mucho, Gurro, lo ves desde fuera. Ya, no es que lo entiendo. Ya, ya me imagino que estás bastante tienes con lo tuyo. Si se salva el equipo, ¿sigues en el Mestalla? Bueno, mi objetivo desde el momento del domingo es conseguir ese objetivo que tenemos, esa victoria y luego ya veremos a ver qué es lo que sucede. Por mí estaría encantado de poder estar. Yo soy de los pocos que seguramente ha visto jugar al Mestalla todavía en segunda división. Jugar contra equipos como el Sevilla, como el Cádiz y jugaban siempre en Mestalla. Normalmente cuando jugaba al Valencia, después del Valencia jugaban ellos y a veces domingos por la mañana. Un Mestalla en segunda no se ve desde el año 73, 41 años. Mucho tiempo, yo creo que bueno. Ahora mismo, como te digo, hay que pensar solamente en el partido del domingo y luego una vez que se consiga ese objetivo intentar preparar bien la temporada siguiente para intentar hacer un buen equipo que pueda competir y aspirar a lo máximo. Una pregunta, Kunro, al hilo de lo que decía Paco en épocas del pasado donde el filial jugaba en Mestalla, este año habéis tenido que jugar y vais a tener que jugar este fin de semana no tanto por una decisión de club sino porque está en obras en el mini-study pero eso os beneficia el que haya más ambiente o parece un campo más desangelado o no estáis acostumbrados o es un campo de verdad que para un filial es mejor o directamente no afecta. Bueno, Mestalla tiene una capacidad, lógicamente se ve un poco vacío cuando vas a estar ahí pero nosotros estamos eternamente agradecidos de toda la gente que pudo venir el partido de San Andreu. Estamos convencidos que este domingo van a venir muchísimo más que nos van a apoyar, que no nos van a dejar solos y con eso si tenemos la oportunidad de jugar en uno de los mejores campos que hay en España es un privilegio para todos. Yo es que pienso eso porque alguno dice toda la temporada jugando en el campo del mini-studio les va a perjudicar jugar en Mestalla bueno, para el futbolista también es una motivación para mí es un privilegio creo que es un privilegio poder estar ahí y lo único que, bueno tratamos de que la gente se vea pues, bueno que tenga esa conexión con el equipo que vean que nosotros lo necesitamos porque, bueno sin ellos es complicado jugar un partido sea donde sea y ya no nos fallaron el otro día y estoy convencido de que esta vez van incluso a poder venir mucha más gente Si se salva el equipo y tú sigues al frente ¿cómo te gustaría que fuera la planificación para la próxima temporada? ¿qué te gustaría que se tuviera presente de manera prioritaria? Me gustaría tener a lo mejor a lo mejor que se pueda en la Academia hay muy buenos jugadores otros jugadores que puedan llegar intentar hacer un equipo competitivo un equipo que, bueno que demuestre los valores que realmente queremos representar que tenga el Valencia y sobre eso pues intentar formar jugadores que puedan llegar al primer equipo que para eso estamos Alberto Tendillo ¿qué tal? Muy bien Alberto es un niño que que está aprendiendo día a día muchísimo que es un jugador con una capacidad enorme técnicamente es un muy buen jugador pero que creo que cada día se está haciendo mucho más jugador aprendiendo a competir no es que antes no competirse pero cuando estás compitiendo en una categoría como juvenil cuando subes te cuesta un poco y a mí me está sorprendiendo porque está tomando decisiones en momentos adecuados ¿vale? siendo él un jugador de otro perfil diferente ¿no? y eso le va a hacer mejor sí está aprendiendo algo que no sabía todavía quieres decir que está descubriendo sí porque al final esto es una evolución no es lo mismo el jugador infantil el de cadete el juvenil juvenil si tiene oportunidades división de honor o cuando subes a a un filial igual tampoco será lo mismo la gente que tenga oportunidades puede llegar al primer equipo al final tienes que ir evolucionando para poder ser mejor bueno pues vamos a hablar también del levante porque ya está decidido que dos jugadores del equipo granota van a ir al mundial como estaba previsto Keylor Navas con Costa Rica y Vintra con Grecia sí y se confirma también lo que esperábamos que Nikos Carampelas aunque todavía tenía opciones no va a estar este es uno de los momentos de gloria de Vintra de esta temporada el gol que le marca de cabeza al FC Barcelona Vintra un futbolista o un jugador nacido en en la República Chequia Checa pero con nacionalidad griega de hecho creo que su madre es la que es griega y ha jugado muchos años en Grecia y viene siendo un habitual también de Grecia en las convocatorias no tanto en los 11 titulares Paco y el que va a ser titular segurísimo y va a ser una de las grandes atracciones para el levantinismo es ver que hace Keylor Navas en ese grupo de la muerte que hemos repetido en el que Costa Rica está si no me equivoco con Italia con Holanda Italia, Inglaterra Italia, Inglaterra y Uruguay tres campeones del mundo sí, sí ni más ni menos con lo cual si en el Levante le chutan a puerta durante toda la temporada creo que no se va a notar extraño también en el Mundial porque creo que Costa Rica va a sufrir mucho y va a tener oportunidad de lucirse y por qué no chicos viendo desde la óptica del club aunque lo ideal siguiera que Keylor Navas siguiera pues también es una oportunidad de que un activo del Levante un jugador del Levante que está en último año de contrato se pueda llegar a revalorizar estos van a ser los dos mundialistas del Levante Keylor Navas y Lucas Vintra un futbolista que ha llegado además esas son las imágenes de su presentación un poquito por la puerta de atrás en el mercado de invierno de la temporada pasada pero desde muy pronto dio la sensación de que iba a ser un jugador importante y lo ha sido esta temporada tanto en la posición de central como en la de lateral de Keylor Navas poco más que decir sí, nada más que decir que no lo hayamos dicho durante todo el año de Caparrós ¿qué podemos decir? pues de Caparrós poco que estamos a la espera de que se produzca por fin ya esta semana la reunión ansiada hubo una reunión no la semana pasada sino la anterior entre el Levante Unión Deportiva con Kiko Catalán con Manuel Salvador y con el representante de Caparrós Juanma López el exfutbolista del Atlético de Madrid la semana pasada por temas de agenda no se pudo producir en principio estaba previsto que durante esta semana tenga lugar ya esa reunión la sensación que yo tengo personal es que no que no hay problema que el hecho de que no se haya dado esa reunión no es ni que Caparrós esté dando largas ni mucho menos que Levante no lo tenga claro sino que es una cuestión de agenda porque las partes ya en una reunión inicial llegaron un poco al acuerdo de hacer un contrato ya algo más largo se habla de dos temporadas y ahora ya habrá que llegar al acuerdo económico que en principio tampoco debería ser un gran problema y Caparrós ha pedido un proyecto sólido con más fichajes y el Levante a eso se ha comprometido con Manuel Salvador a la cabeza muy bien pues cambiamos de tercio porque hoy en Valencia se ha presentado la carrera que se va a disputar el próximo 7 de junio una 15K 15 kilómetros nocturna yo no sé si te da ti por correr o haces tenis sí que sé que juegas no pero bueno la rodilla no me permite hacer demasiado bueno pues vamos a ver imágenes de ese acto que ha tenido lugar en el Vélez Events ahí podemos ver a Rafa Blanquer que ha estado el presidente del Valencia Terra y Mar también estaba Mateo Castellà director general de deportes un acto al aire libre se han presentado esas camisetas de una carrera Jordi que como decíamos se va a disputar el 7 de junio sí es el sábado 7 de junio es una carrera peculiar siempre porque es una 15K nocturna arranca como veíamos en el cartel a partir de las 10 y es otra de las diríamos novedades que poco a poco se van introduciendo en el mundo de las carreras populares veíamos hace un par de semanas aquella ¿cómo era? la Holy Run la Holy Run aquella carrera matutina un poco desenfadada pues bueno esta es algo más seria el objetivo de los conredores como siempre es hacer buena marca pero con la peculiaridad de que va a ser una carrera por la noche escuchamos a Rafa Blanquer bueno pues va muy bien ya tenemos la experiencia de la primera edición y ahora en esta segunda pues vamos superando en unos 500 aproximadamente el número de participantes hemos sobrepasado los 6.000 con lo cual pues va por buen camino ¿el circuito homologado? sí bueno el circuito homologado y hemos tratado de mejorar aquellos puntos que el año pasado no fueron perfectos como el tema de la bajada de la rampa del maratón que está adoquinada y hemos intentado hacer un recorrido un poco más rápido y en la otra parte ha sido en la final del puerto en el circuito Formula 1 el año pasado pues acostumbrados a que durante todo el recorrido por el centro de la ciudad había aplausos constantemente este año hemos quitado esa parte final y hemos alargado un poquito entrando por la avenida Aragón llegando al estadio del Valencia y el kilómetro 5 el primer habituallamiento que lo tenemos en las torres de Serranos el resto es prácticamente el mismo con lo cual lo mejoramos en velocidad y también pues que estará todo mucho más por el centro pues modificaciones en el trazado de esta carrera bueno pues vamos a estamos a punto de acabar Curro un placer tenerte placer es mío hemos recuperado grandes momentos compartidos hace 10 años y enhorabuena por la victoria que espero se complemente el próximo domingo donde en efecto hay que decir la última palabra muy bien muchísimas gracias gracias a Curro Torres por acompañarnos y nos vamos ya y les dejamos con las imágenes de la Volta a Peu masiva participación el pasado domingo en las calles de Valencia de esta tradicional prueba volvemos mañana aquí en Televisión la trigésimo segunda edición de la Volta a Peu a Valencia volvió a llenar el paseo de la Alameda y las principales calles de Valencia de deporte y corredores una cita clásica de la ciudad que reúne anualmente a 20.000 personas con muchas ganas de hacer deporte la Volta a Peu fue el inicio del running en nuestra ciudad y sigue estando muy en forma la carrera yo diría fundacional de todo lo que hoy día ya llamamos Valencia ciudad del running empezó en el 24 con digamos 60 carreras entre la época antigua y esta es la trigésimo segunda edición de la época moderna que empezó en el 83 y como decimos esto es la fiesta del deporte en Valencia una carrera que disputan unos pocos corredores y que disfrutan muchos miles en el primer grupo en este 2014 celebramos un nuevo récord de la prueba ya que el corredor Weiss Zitán del club de atletismo cárnica serrano completó los 8 kilómetros en 23 minutos 32 segundos rebajando en 8 segundos el récord que Antonio García Perales tenía desde 1995 Zitán voló por Valencia a una media de 2 minutos 56 segundos el kilómetro la vencedora femenina fue María José Casinos eso es la verdad eso que me deja más contento porque la verdad el récord no es fácil y con el tiempo que con el tiempo que he hecho lo que he sentido dentro de la carrera dentro de la carrera la verdad que es un tiempo que es bastante bueno desde el principio debes debes ir apretando el ritmo si no tienes cualidades la verdad ni te acerques pero la voltapeu sobre todo es una cita no competitiva para la gran mayoría que supone para muchos el primer paso en su camino de introducción en las carreras populares y una prueba dominical que nadie quiere perderse para recorrer sus 8.000 metros en solitario en pareja o en familia una gran forma de hacer deporte si desde luego merece la pena madrugar un poquito para encontrarse con este ambiente Sí, la verdad que hacer deporte juntos es algo que nos gusta mucho Nada, eso sí que sirve para desestresarte estudio y tal viene muy bien Un día estupendo además no hace sol no se da que fenomenal Muy bien el peque ha entrado al final ha venido corriendo con el carrito pero ha entrado el solo levantando las manos muy bien muy divertido Alegria y satisfacción en todos los corredores al cruzar la línea de meta para muchos por primera vez y para todos por hacer deporte con una inscripción solidaria ya que el euro de cada dorsal se destina a Cruz Roja Valencia para sus programas infantiles es la fuerza del atletismo popular en su versión más clásica la Volta Peu a Valencia la de cada uno Gracias por ver el video.